Este es una primicia para tu canal, este, Johanna. Muchas gracias, sí. Por ser la primera vez que me invitas. Ok, gracias. Mira, lo que ves, esta es la imagen del tomógrafo directamente, se ha hecho una reconstrucción en 3D. Lo que ves acá es el embrión de otro de los huevos de otra de las momias que está en la Universidad de Ica. Esto es gracias a la Universidad de Ica, a los profesores que están ahí haciendo su pelea ahí dentro de la universidad por lograr la verdad de esto. Este es un embrión también, es un embrión. Ok. Estamos viendo el pequeño ser, la cría de un ser no humano que convivió con nuestros antepasados, aunque no le guste reconocerlo al señor Johnny Isla y a los arqueólogos de mi país, al Ministerio de Cultura, de Incultura, como dicen algunos. Acá está la parte frontal, su ojito, acá están los brazos extendidos hacia adelante y podemos ver acá la comparación. Mira, acá está más grande. Ok. Esto de acá es como los bracitos del cuerpo, del feto, del embrión, que está dentro del huevo. Guau, es increíble eso. Por eso el primer peritaje criminalístico que se va a hacer, va a ser importantísimo. Mira la comparación. Guau. Es increíble esto que nos estás mostrando aquí con estos estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!